Los perros que andan en vía pública, lo que más les hace falta es alimento y agua. Son animales que difícilmente la consiguen, sobre todo el alimento. El agua probablemente la puedan conseguir más fácilmente. Pero para la atención a nivel general de cualquier mascota, es evitar que tengan o que estén expuestos al sol o a las altas temperaturas la mayor parte del día, que estén en un lugar con sombra, en un lugar donde esté más fresco que estar en el sol expuestos. Porque aparte, los perros se pueden deshidratar más rápidamente que un humano. Ellos no sudan, ellos tienen poco líquido. Entonces, si ellos están expuestos en un carro encerrados o expuestos en un lugar donde siempre esté el sol, si los tienes amarrados en el patio y siempre están en el sol, se te pueden morir. Eso es casi seguro, porque se decidirá también rápido. Entonces, la idea es que sean atendidos con lugares sombreados, con suficiente agua, tener el agua donde el perro tenga acceso siempre y que el agua esté en un lugar sombreado para que no se caliente. Ese balde, ese lugar donde tú tienes el agua. Porque ya caliente, muy probablemente el perro no se lo tome. Gracias. Gracias. Gracias.